Bienvenidos todos a la segunda parte de la segunda sesión de nuestro curso de ArcGIS Pro aplicado a Ingeniería y Geosciencias. Ahora veremos todo lo concerniente a tablas, gráficos y cómo compartir la información creada para utilizarla en otros programas. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Ahora vamos a ver el tema de tablas. Borramos y cambiamos el cursor. Primero las tablas de puntos. Pevía ya no me sirve, suelera para la vía y lo quito. Vamos a empezar por los negocios. Clic derecho, tabla de atributos. Por ejemplo, acá se pueden agregar nuevos campos. Vamos a agregar. ¿Qué puedo agregar en puntos? Por ejemplo, sus coordenadas. Este, norte. También lo puedo agregar en latitud y longitud. Al ser cálculos exactos con varios decimales va a ser doble. Flotante es cuando los decimales son pocos, menos de 6. En general, doble. Agrego. También puedo agregar propietario. Tipo texto. Listo. Puedo agregar su orden. Como es un número entero, va a ser corto. Fecha. También voy a agregar de apertura. Con contracciones está bien. Fecha AP. Ahora sí, en la fecha tenemos tres. Fecha, que va tanto el día como la hora. Solo fecha o solo hora. Vamos a agregar el primero. Listo. Cierro. Guardo cambios. Voy a calcular primero el este y el norte. Que es un cálculo automático del programa. Este. Clic derecho. Calcular geometría. Este. Norte. Y aquí voy a seleccionar que va a ser el X y el Y respectivamente. El sistema de coordenadas. Mapa actual. Que va a ser la zona de 7 sur. Con las que yo estoy trabajando. Aceptar. Ahí ya se calculó. Ahora latitud y longitud. Clic derecho. Calcular geometría. Latitud. Longitud. En este caso la latitud es 100. Longitud es X. Pero voy a cambiar a grados decimales. Aceptar. Propietario. Por ejemplo, a la empresa de transportes. Voy a agregarlo. Juan Pérez. Enter. Y Agrofer Cajamarca. María Flores. Enter. El orden. Por ejemplo. Al primero 1. Al segundo 2. La fecha de apertura. Voy a dar doble clic. Nos aparece un calendario. Vamos a dar clic. Por ejemplo, que se haya creado recientemente. El 1 de julio. También podemos agregar la hora. Por ejemplo. A las 10. De la mañana. Clica afuera. Si extendemos. Ahí va a estar. La fecha. Tanto en día. Como en hora. Es por eso que existían las otras dos opciones. Para colocarlo. Solo fecha. O solo la hora. El siguiente. Lo voy a escribir directamente. Por ejemplo. El 2. Del 7. Del 20. 24. A las 9. Dos puntos. 30. Dos puntos. 0. 0. Enter. Y ya estaría. Entonces. Pueden agregar fechas de dos formas. Con el calendario. O directamente manual. Guardamos. Ahora vamos a ver con las vías. Clic derecho. Abrir. Miren. Acá faltaba colocar un nombre. Una trocha. Guardamos. Se puede apreciar que no podemos agregar nuevos campos. Porque hay ediciones que no están guardadas. Entonces guardamos. Sí. Ahora sí podemos agregar nuevos campos. Agregar. Por ejemplo. Lo que podemos agregar en líneas. Puede ser su distancia en kilómetros. Tipo. Flotante no más. Porque no queremos muchos decimales. También su estado. Texto. Cerramos. Guardar. Distancia en kilómetros. Clic derecho. Calcular geometría. Vamos a calcular la longitud. Unidades. Va a ser kilómetros. Sistema de coordenadas. Mapa actual. Aceptar. A diferencia de este campo que ya viene por defecto. Ahora va a estar en kilómetros. Estado. Por ejemplo. La vía vecinal. Va a estar bueno. Los demás malos. Estado malo. Control C. Control V. Control V. Cerramos. Guardamos las ediciones. En los polígonos. ¿Qué podemos agregar? Por ejemplo. El centro. La coordenada. X del centro. La coordenada. Y del centro. En doble. Doble. Guardar. Clic derecho. Calcular geometría. Coordenada X. Coordenada Y. Coordenada X. Centroide X. Coordenada Y. Centroide Y. Mapa actual. Aceptar. Esas son las coordenadas centrales. En ArcGIS Pro. Hay algunas capas. Que vienen por defecto. Y que se llenan automáticamente. En este caso. De los polígonos. Las longitudes. Y las áreas. Si quisiéramos. Crear más campos. Que se creen automáticamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear. Para este ejemplo. Entonces. En sesión 2. Geodatabase. Nuevo. Clase de entidad. Por ejemplo. Instituciones educativas. Tipo punto. Vamos a crear un nuevo campo. El nombre. Texto. El este. Y su norte. Doble. Doble. Finalizar. Cerramos. Ahora vamos a revisar la tabla. Como ven. Ya tenemos estos dos campos. Este y norte. En formato doble. En donde vamos a hacer. Que se creen automáticamente. Las coordenadas. Primero. Lo que necesitamos. Es un geoprocesamiento. Aquí. Lo que vamos a agregar. Es. Agregar. Y de globales. Clic. Instituciones educativas. Ejecutar. Listo. Miren. Clic derecho. Tabla de atributos. Ahora tenemos un global ID. Que es necesario para este proceso. Cierro. Clic derecho. Diseño de datos. Reglas de atributos. Añadir regla. La primera regla. Se va a llamar. Este. Subtipo. Todos. El campo. Se va a aplicar a este. Ahora en la expresión. Vamos a dar clic aquí. En este. Vamos a filtrar. Por geometría. Para buscar rápidamente. Geometry. Va a ser del este. Pero en general. Punto. X. Aceptar. Cuando se va a crear este campo. Cuando se inserte. O cuando se actualice. Listo. Vamos a añadir otra regla. Para el norte. Norte. Ahora simplemente voy a regresar al este. Voy a copiar esta expresión. En norte. Lo voy a cambiar en vez de X. El Y. A la hora de insertar. Y a la hora de actualizar. Listo. Voy a guardar. Cierro. Ahora sí. Activo mi zona. Vamos a crear. Instituciones educativas. Un clic. Vamos a suponer por ejemplo. De que esta casita. Sea una institución educativa. Voy a atributos. Como ven. Ya se creó automáticamente. El este y el norte. Por ejemplo. Institución educativa. 82. 0. 1. 2. 3. Enter. Ya estaría. Supongamos que esta casa también es una institución educativa. Voy a dar clic. Ya se creó el este y el norte. Institución educativa. Juan. Pablo. Por ejemplo. Ven. Clic derecho. Tabla de atributos. Ya tenemos automáticamente calculados. El este y el norte. Cuales quieran los lugares que den clics. Se van a crear nuevas entidades. Con el este y el norte automáticos. De igual manera. Si es que lo editan. Por ejemplo. Editar vértices. Y lo mueven a otro lugar. Este punto. Lo dan. Clic en borrar. Se va a actualizar esta coordenada. Guardar. Cerramos. Voy a activar las casas. Para este ejemplo. Tenemos 293 casas. Voy a activar. Para poder visualizar. Vamos a agregar por ejemplo. El número de habitantes por casa. De una manera aleatoria. Como aquí en Arges es un poco complicado. Vamos a hacerlo en el Excel. Simplemente en una hoja en blanco. Creen 1, 2. Y van a ir hasta el número de entidades. 293. Ahí está. Vamos a crear. Números. Igual. Aleatorio. Entre. Inferior. Cero. Superior. 10. Cierro paréntesis. Enter. Listo. Miren. Doble clic acá. Y se crean números aleatorios. Control C. Regreso a Larges Pro. Agrego un nuevo campo. Habitantes. Como son números enteros. Corto nomás. Cierro. Guardar. Ahora doy clic en la primera casilla. Control V. Y como ven. Se han agregado todos estos campos. Guardo. Ahora voy a seleccionar por atributos. Por ejemplo voy a agregar un nuevo campo. Que nos diga el tipo. Texto. Cierro. Guardo. Voy a seleccionar aquí por atributos. Donde los habitantes sean mayor o igual que 5. Aceptar. Ya está. Ahora sí. En tipo. Voy a calcular campo. Que estas viviendas sean de 5 a más habitantes. Habitantes. Listo. Ahora seleccionar por atributos. Caso contrario. Es menos que 5. Tipo. Va a ser de 5 a menos habitantes. Listo. Voy a agregar otro campo. Por ejemplo. Para casas vacías. Tipo texto. Cierro. Guardar. Ahora voy a dar a seleccionar por atributos. Donde los habitantes sean iguales que. Cero. Ahí está. Hay 27 en mi caso. Clic derecho. Calcular campo. Estas van a ser. Sí. En este caso. Otra forma de calcular los campos que me faltan. Es invertir selección. Ahora están seleccionadas las otras entidades. Clic derecho. Campo. No. Listo. Borramos la selección. Para ordenar estas casillas. Lo pueden hacer un clic derecho en el título. Y ubicarlas donde quieran. Es fácil. Ahora vamos a hacer el ejemplo de uniones y relaciones. En el Excel. Vamos a ir al inicio. Primero. Insertar. Voy a colocar aquí. El número. Estos son números aleatorios del ejercicio anterior. Los voy a transformar en números ordinarios. Control. Shift. Flecha de abajo. Control. C. Regreso arriba. Clic derecho en la parte de arriba. Pegar valores. Ahora son números inamovibles. Una columna de techo. Sí. Y esta es menor que 5. Va a ser calamina. Caso contrario. Cierro comillas. Caso contrario va a ser deja. Cierro todo. Listo. Doble clic acá. Control C. Clic derecho. Pegará. Listo. De igual manera pueden crear cuantos campos quieran para el ejemplo. Este caso es suficiente. Y no me voy a guiar por este número. Sino por su número de casa. Voy a cerrar. Eliminar. Ahora sí. Archivo. Guardar como. Examinar. Busca en su carpeta de trabajo. En mi caso escritorio. Sesión 2. Lo voy a guardar como. Techo. Formato. Directo. CSV delimitado por comas. Guardar. Cierro. Ahora voy a cerrar acá. En casas. Voy a dar clic derecho. Uniones y relaciones. Agregar unión. En campo de entrada. Va a ser el número. Voy a buscar en donde se encuentra este archivo. En sesión 2. Actualizamos. Techo. Aceptar. Con el campo también va a ser el número. En ambos casos son iguales. Aceptar. Ahora doy clic derecho. Tabla de atributos. Y ya tenemos más campos. El número. Y el techo. Que vienen del archivo Excel. Sin embargo. Estos no son archivos definitivos. Son solo de paso. Si quisiéramos eliminar. Por X motivos. Lo podemos dar clic aquí. Uniones y relaciones. Quitar todas las uniones. Caso contrario. Si quisiéramos que se queden para siempre. Estos campos. Clic derecho. Datos. Exportar entidades. Voy a buscar. Mi geodatabase. S2. Casas F. Guardar. Finalizar. Ahora sí. Quito las casas anteriores. Y ahora sí. Esta entidad. Tiene el techo. Ya pegado definitivamente. Este número se duplica. Lo voy a eliminar. Ahora sí. Vamos a ver el tema de los gráficos. Miren. Clic derecho. Crear gráfico. Podemos crear un gráfico de barras. En este caso. Vamos a seleccionar el techo. En agregación. Como simplemente son textos. Vamos a dejarlo por calcular. Aquí vamos a agregar las etiquetas. Y como pueden ver. Tenemos 140 de calamina. Y 153 de teja. En mi caso. También lo puedo dividir por algún campo adicional. Miren. Por ejemplo. Si es que están vacías o no. Activamos. Y ahora podemos ver. Dentro de las que son vacías. Sí. Hay 10. Que son de teja. Y dice de calamina. Y las que no están vacías. 143 de teja. 123 de calamina. Pueden exportarlo de igual manera. Estos gráficos. Como gráfico. Como tabla. O como captura el portapapeles. Por ejemplo. Captura portapapeles. Y en un documento Word. Lo pueden pegar. Esa es una vista rápida. Los gráficos dentro de Arges. Para eliminar este gráfico. Simplemente. Clic derecho. Y eliminar. Ahora vamos a ver el tema de las selecciones. Por ejemplo. Me gustaría seleccionar. Las viviendas. Que se encuentran dentro de este polígono. De geología. Como lo hago. Fácilmente. Voy a seleccionar aquí. En mapa. Selección. Doy un clic. A esta entidad. Ahora voy a dar clic aquí. Seleccionar por la ubicación. Y ahora doy clic en seleccionar por ubicación. Que entidades quiero seleccionar. Las casas. Las que intersecten con la selección de geología. Listo. Pero se está filtrando solo uno. Que es este polígono. Aceptar. Ahora desactivó. Geología. Y como pueden ver. Se puede seleccionar de esa manera. Solo las casas que estén. Dentro de ese polígono. Borrar. De igual manera. Se puede seleccionar por atributos. Seleccionar por atributos. Nueva selección. Donde. Por ejemplo. Las casas. Estén vacías. Si. Aceptar. Esas son las casas vacías. Y para qué me sirve seleccionar. Por ese atributo. Por ejemplo. Porque lo puedo exportar. Datos. Exportar entidades. Y solo vamos a crear. Un atributo de casas vacías. Guardar. Aceptar. Borramos. Y ahora tenemos una nueva entidad. Con solo casas vacías. La selección por atributos también se puede hacer dentro de la misma entidad. Con un filtro. Miren. Clic derecho. Propiedades. Consulta de definición. Nueva consulta de definición. Solo quiero que se vean las casas vacías. Si. Aplicar. Aceptar. Ahora solo se van a visualizar. Las casas vacías. Y también en la tabla de atributos. Las casas vacías. Para borrar es el filtro. De igual manera. Propiedades. Eliminar. Si. Aceptar. Listo. Solo era algo visual. Para finalizar esta sesión. Vamos a ver el tema de exportar. Por ejemplo. La zona lo quiero exportar a KML. Para poder visualizarlo. En el Google Air Pro. Para ello voy a geoprocesamientos. Voy a buscar. A KML. De capa KML. Tal y como lo ven. Así se va a exportar. Con un cuadrado negro. Lo voy a seleccionar. Clic sostenido. Hasta acá. Donde se va a guardar. En sesión 2. No hay problema. Zona. Guardar. Ejecutar. Y ahí está. Y ahora en mi carpeta de trabajo. Ya tengo un KMZ de la zona. Puedo darle doble clic. Si tengo instalado el Google Air Pro. Se va a abrir. Ahí está. Mi zona. Lo puedo personalizar. Para que se vea un poco más. Ahí está. Ya lo puedo utilizar en el Google Air Pro. Si quiero transformarlo a CAD. Para poder utilizarlo en el AutoCAD. Acá lo escribo en geoprocesamiento. A CAD. Exportar a CAD. No solo puedo exportar la zona. Sino también por ejemplo las casas. Las vías. Y los drenajes. Archivo de salida. Donde estoy trabajando. Zona. Guardar. ¿Qué versión? Puede ser dbg. O también dxf. En este caso dbg. Está bien. Ejecutar. Ahora ya tengo este archivo dbg. Lo abro. Continuar. Ya lo tendría mis archivos en CAD. Con las coordenadas de la zona. Finalmente otro archivo común. Es el mismo chef file. Para poder abrirlo en el RGIS Desktop. Si alguien todavía te lo pide. Vamos a catálogo. Dentro de S2. Voy a crear una nueva carpeta. Porque ya sabemos que cuando creamos un chef file. Se crean varios archivos adicionales. De file. Por ejemplo. Solo de las casas. Enter. Ahora. Casas F. Clic derecho. Datos. Exportar entidades. Aquí. En la segunda parte. Donde se va a exportar. Voy a buscar mis carpetas. S2. He creado acá. SHP de casas. Y casas. Lo voy a guardar con ese nombre. Ahora ya ven que se está guardando como. Una extensión SHP. Aceptar. Se crea. Se agrega también acá. No lo quiero. Quiero quitarlo. Ahora voy. A donde se ha creado. Dentro de mi carpeta de proyecto. SHP casas. Ahí están todos los archivos. De un chef file. También puedo crear el chef file. De todas las herramientas a la vez. No uno por uno. Como así. Clic derecho en mi carpeta de trabajo. Nuevo. Carpeta. SHP. Total. Enter. Y ahora sí. A toda la geodata base. Le voy a dar clic derecho. Exportar. A chef file. Todos se van a exportar. ¿En dónde? Dentro de S2. SHP total. Aceptar. Ejecutar. Listo. Miren. Ahora dentro de SHP total. Están todas las entidades en chef file. Y ahora sí. Para terminar. Si quisiera exportar solo la tabla. No el chef file. Puedo hacerlo de la siguiente manera. Clic derecho. Datos. Exportar tabla. Busco dónde. Dentro de mis carpetas. S2. Casas. Final. Por ejemplo. Punto. CSV. No se olviden. Ojo. Colocar esta extensión. Guardar. Aceptar. Se agrega también aquí como tabla independiente. No lo queremos. Vamos a quitar. Y ahora sí. Dentro de nuestro proyecto. Actualizamos. Y ya está la tabla de casas. Ahí está. Para poder utilizarlo en nuestro informe. Perfecto. Eso sería todo por esta segunda sesión. En la siguiente sesión. Veremos todo lo que podemos hacer con modelos digitales de elevación. Desde cómo crearlos. Procesar su información. Y preparar su información para mostrarlos en nuestros mapas. Los espero. Muchas gracias por su atención y preferencia.